Es un secreto que recientemente en Haití se produjo un gran encuentro apoyado por organizaciones internacionales para darle un giro a la lucha popular que se está librando en él. Esas organizaciones están vinculadas al Foro de San Pablo, a los grupos más radicales del continente y se ha propuesto una agenda de desestabilización. Pero además, para nada, es un secreto que tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno de Cuba, en atención a la posición que tiene el gobierno haitiano, en la OEA, con relación al gobierno de Maduro y con relación a la posición norteamericana, están apoyando las movilizaciones, están alentando esas movilizaciones y a eso se suman sectores de poder en los Estados Unidos, que están también en un plan de hace muchos años de imponer la solución dominicana al problema del Estado. De modo que están confluyendo con distintos motivos y circunstancias, fuerzas de todo el continente. En Haití, y obviamente, la estrategia desde un principio es tratar de atraer a la República Dominicana al escenario de una desestabilización pisular con efectos regionales. Los regímenes que más ganarían ¡Gracias!